El yacimiento arqueológico merindio de Kaokia o Kachokia está situado cerca de Collisville, Illinois, en la llanura del río Mississippi, en el suroeste de dicho estado, cerca de la ciudad de San Luis, Missouri. Está constituido por una serie de montículos o túmulos artificiales de tierra. Kaokia es uno de los yacimientos más importantes de la cultura missisipiana, conocida por desarrollar una avanzada sociedad en el este de América del Norte. Fue fundada cuatro siglos antes de la llegada de los europeos. Se le dio ese nombre por llamarse así la tribu que ocupó esta región, después de haber sido abandonada por la civilización de Kaokia. ¿Cómo y cuándo surgió Kaokia es un verdadero misterio? Y mucho más, ¿cuál fue la causa de su desaparición? Hasta el punto que a día de hoy todavía continúan las especulaciones y discusiones entre los especialistas intentando dar una respuesta. La extensión del yacimiento es de 8,9 km2 y constituye un importante centro de investigaciones arqueológicas. Se sabe que el periodo de máximo esplendor de Kaokia tuvo lugar entre los siglos X al XIII, que es cuando se construyeron los túmulos. Se estima que el centro urbano llegó a tener hasta 40.000 habitantes, sin contar las aldeas vecinas, pero, si las añadimos, pudo llegar hasta 100.000. Kaokia fue el centro más importante de los pueblos missisipienses. Sus contactos comerciales llegaban hasta los grandes lagos por el norte y la costa del Golfo de México por el sur. En este lugar se encuentra el mayor túmulo artificial de Norteamérica, el llamado Túmulo del Monje, que se haya orientado hacia el sur. Está formado por cuatro terrazas y su altura es de 30,5 metros y la base mide 316 metros de largo por 241 de ancho. Las excavaciones hechas en la cima del túmulo han revelado vestigios de un edificio de unos 30 metros de largo, 14 de ancho y 15 metros de altura. Al oeste de esta construcción había un círculo de postes de madera que, según parece, fue utilizado para la observación astronómica. A esta formación se le ha dado el nombre de Budens. Las excavaciones llevadas a cabo revelaron que la estructura fue reconstruida varias veces a lo largo de 300 años. Al sur del túmulo del Monje se halla el túmulo 72, donde se encuentran los restos de más de 250 personas, algunos descabezados y sin manos, lo que lleva a pensar que se realizaron sacrificios. Se han localizado en total 108 túmulos de distintas formas, de los que 68 están dentro del parque. Los trabajos arqueológicos continúan y quién sabe si en un futuro se llega a descubrir quiénes eran y qué sucedió con esta importante y extensa civilización. ¡Gracias!